Tomás es la víctima de una patota asesina. Este horror que podría haberse evitado. Porque fijate esta imagen, que es la última imagen que nos llegó. Es una imagen de cómo empieza la pelea en la playa. Ahí lo ves a Tomás tratando de defenderse de un grupo, de una patota. Los que ahora están detenidos. Los que lo mataron de una apuñalada, Ignacio. Estamos en vivo, ahí en el partido de la costa. Hola. Hola Luis, buenas tardes. Y estos videos son fundamentales para la Fiscalía porque le da dos respuestas a esta investigación. Primero, cómo empieza el incidente donde se puede comprobar que Tomás es atacado por un grupo de personas. Por lo menos por cinco. Y que se defiende en la línea de playa en la zona de 39 y Costanera. Luego que habían asistido a la fiesta de la caravera. Luego hay otro video que es el cierre de la historia, que es en la calle 44 entre 1 y 2, donde hay varias casas de vecinos de la costa, donde hay casas en alquiler, donde hay varios hoteles, donde se ve concretamente cómo terminó el ataque con la apuñalada mortal. Ahora estamos en Mardiajó, donde en un rato nada más va a ser el traslado de los seis detenidos mayores. Porque los dos menores ya se negaron a declarar en la Fiscalía Penal de Responsabilidad Juvenil y hacia esta Fiscalía donde estamos ahora van a ser trasladados los mayores para que los pueda indagar el fiscal Pablo Gamaleri, que ya les imputa el homicidio preteritensional y el homicidio con alevosía. Es decir, dos agravantes del artículo 80 que los expone a todos a una pena en expectativa de prisión perpetua. ¿Llámela, amor? ¿Llámela a la policía? Sí, llamela a la policía. Vamos a escuchar a la mamá, a Samanta, con quien hablaste hace un ratito nada más, Ignacio. Tomi, dos días antes de Navidad había hecho una fiesta en la casa, habían venido estas personas y Tomi no los dejó entrar para que no se hiciera, porque sabía que iba a haber un problema por la clase de personas que eran. Entonces, ahí habían discutido con Tomi y se pelearon con un amigo o dos de Tomi y habían perdido los documentos. Inclusive Tomi, el 24, la noche de Navidad, me dijo si yo no le podía entregar a los chicos los tres documentos que habían perdido porque eran de Buenos Aires y si necesitaban viajar no tenían el documento. Tomi pasó con la familia paterna, con todos los tíos que habían venido de Buenos Aires a pasar Año Nuevo y de ahí, después de las 12, se iba con los amigos y amigas a la costanera. Que de hecho el último estado que había puesto en Facebook era a las 4 y 20 de la mañana y estaba lleno de gente la costanera. No era de hacer peleas, organizar peleas, no, de hecho trabajaba todo el día, salía a las 5 o 6 de la tarde, después iba a la casa de los abuelos, a veces pasaba por casa, se tomaba unos mates, a veces se bañaba y se acostaba, o a veces se venía a la plaza, siempre estaba acá en la plaza de acá de dos cuadras y siempre él era de juntarse con sus amigos, siempre. Ahora hay nuevos videos y hay uno que lo enfocan solamente a Tomás peleándose con 3. O sea, peleándose no, porque Tomás no pegaba, o sea, pegaba al aire mientras que los otros venían, lo pateaban, le pegaban, Tomi tiraba piñas al aire. Fue un ataque a matar, sin darle ninguna posibilidad. No, aparte ellos lo que querían era tirarlo al piso para que se cayera y apuñalarlo. 6 cuadras lo corrieron, pegándole y tirándole botellazos. No tenés ninguna duda que lo querían matar. Sí, y si no, no hubiesen llevado eso, le hubiesen pegado, nada más. Un pibe, Ignacio, 18 años, trabajador, buen chico, contra unas bestias que ahora están detenidas. ¿Siguen todos detenidos, incluso los menores? Sí, están detenidos todos. Los dos menores de 16 y de 17 años se negaron a declarar. Los otros van a ser trasladados a esta fiscalía de Mar de Ajó, pero hay algunas particularidades que tenemos que destacar. La primera es que la mayoría son vendedores ambulantes de playa. Vinieron de distintos lugares. Hay uno de La Matanza, hay algunos de Moreno, hay otro de Morón, hay otros que son de Santa Teresita. Y lo que se sospecha es que venían a hacer la temporada aquí y que se reunían con algunos vendedores ambulantes de la zona costera. Y hay dos cosas muy importantes que señala la mamá con respecto al incidente. Tomás organizó en la casa del papá y de los abuelos donde él vivía una fiesta y ahí se encontró cara a cara con estas personas que quisieron entrar por la fuerza. Tomás se los impidió junto con algunos amigos. Ahí hubo una discusión, hubo golpes. Y hay algo muy importante que cuenta la mamá. En esa pelea a los atacantes se le caen los documentos nacionales de identidad que quedan tirados en el piso de la casa de la abuela de Tomás. Tomás los encuentra y estaba preocupado, le había contado a la mamá y le había contado al papá que esas personas con las que habían tenido incidentes, a los cuales no conocían como gente de Santa Teresita y que se sabía que habían venido a trabajar, que eran como una especie de trabajadores golondrinas, se les habían caído los documentos. Y Tomás quería devolver los documentos a esa gente porque estaba convencido de que los necesitaban para el trabajo. Pero no hubo ningún tipo de amenaza. Él estaba preocupado. Yo le preguntaba a la mamá, la nota es mucho más extensa que la que acabamos de escuchar, pero en la nota la mamá cuenta que a Tomás no lo amenazaron, que a Tomás no le enviaron ninguna amenaza por una red social, no le mandaron una amenaza por WhatsApp, no lo llamaron por teléfono, no lo buscaron por la calle y lo que sospecha la familia es que se lo encontraron cara a cara luego de la fiesta en la costanera donde había ido muchísima gente. Es decir, fue un ataque por sorpresa, fue un ataque a traición y lo que está tratando de reconstruir el fiscal es esta corrida de seis cuadras donde vamos a ver ahora otro video que tiene que ver con el ataque final. Vamos a ver ese video donde se ve cómo lo acorralan en una casa que está enfrente de un hotel y cómo le terminan dando la puñalada de muerte. A ver. Ahora Rubén te va a presentar ¡Cobarde! ¡Nadie los para! Botellas contra la casa, gritos de mujeres, nadie los paraba como bestias, impunemente pretendían asesinarlo. Ignacio, ahora están detenidos y enfrentan prisión perpetua. ¿A todos la misma responsabilidad? Bueno, es lo que tiene que determinar el fiscal. A ver, acá volvemos, aunque el caso es totalmente distinto, pero volvemos a pensar en el caso de Fernando Baez Sosa. ¿Por qué? Porque aparece un término jurídico que es la coautoría funcional, que se discutió tanto en el caso Fernando Baez Sosa. ¿Qué significa eso? El fiscal puede poner en la hipótesis de trabajo, luego comprobarlo en su trabajo de investigador con la policía y tratar de convencer al juez de garantías, de que aquí hubo un grupo de personas que de manera premeditada, trabajando en grupo, en conjunto, decidieron irle a pegar, decidieron perseguirlo y decidieron matarlo a golpes y luego con una puñalada. Eso es lo que tiene que tratar de comprobar el fiscal en su investigación como para poder asignarles a todos la coautoría. Es decir, todos son coautores, todos son responsables del mismo delito y todos son partícipes primarios. Aunque viendo el expediente judicial de todos los detenidos, yo veo que hay cinco que están comprometidos. El resto habría que ver cuál es el rol que cumplieron en el ataque. Claro, porque como en el caso Baez Sosa también hubo distintos roles, ¿no? Hubo una graduación que estableció en el tribunal. Mirá, y acá Luis, en el expediente aparece Damián Copelian, de 21 años, como el posible autor de la puñalada. Omar Amestoy, de 29 años, Roberto Ochoa, de 27, y a Devis Copelian, de 57 años, el padre del primero y también de otro detenido, como los cinco que cumplen el rol de ataque, que son los partícipes primarios y, por lo tanto, coautores. Pero es muy importante el testimonio de los testigos. Vamos a escuchar a una mujer que estaba alquilando una casa, que es la mujer de esa casa que estamos viendo en el video, que ella siente que la ventana se sacude, siente que la puerta es golpeada, y hasta en algún momento con su hijo pensaron que le iban a tirar abajo la ventana o la puerta, y él a testigo clave de la investigación. Miren lo que decía. Vamos a escucharla. ¿Usted estaba descansando? ¿Escucha los dos gritos? Yo veo... Alguien golpea contra la ventana, y justo mi nieto había salido con una remera blanca, y miro por la ventana y era un chico con remera blanca. Entonces yo pensé enseguida, mi nieto. Y no, y mi nieto estaba durmiendo. Entonces la llamo a mi hija, empiezan... Llamen a la policía, llamen a la policía. Mi hija llama a la policía, pero bueno, estaban todos acá peleando. Qué sé yo, es algo inexplicable. Lo único que vi del chico de remera blanca fue que estaba tirado en el piso todo ensangrentado. Después sí, golpes de botella, ¿viste? Volaron botellas para el garage, volaron botellas para la ventana. Pero cuántas personas, no sé, sí había un grupo de jóvenes, dos chicas, que supongo que estaban con el chico que estaba tirado. Vino el patrullero, creo que el comisario lo hizo de RCP. Él estaba inconsciente ya en ese momento. Sí. No hubo nada más que se lo trasladaron al hospital, por lo que sabemos. Vino la ambulancia como a los 15 minutos y lo llevaron al hospital, supongo. Yo no salí para nada, pero el chico nunca pidió socorro, ni auxilio, ni nada. Sí, la gente que estaba afuera esperando, llamen a la policía, llamen a nosotros, hicimos enseguida, llaman al 911. La policía o fuentes que están al frente de la investigación nos dicen que secuestraron el cuchillo, ¿sí? El arma homicida. ¿Usted sabe si fue acá mismo que ese arma fue descartada, si fue en otro lugar? No, no sé nada. No, no sé. Te digo que no salí yo. No sé si fue un cuchillo, si fue una tijera, si fue el mismo vidrio de las botellas. No sé. Una familia destruida, Ignacio. Ya escuchamos a la mamá, pero también apareció el papá de Tomás. Sí, te voy a dar un dato. ¿Qué fue lo que más puso nervioso al padre y hasta planteó que si no hacía justicia, la justicia con la policía, él iba a hacer justicia por mano propia? Al papá le informaron esta mañana el resultado de la autopsia. El resultado de la autopsia es contundente desde el punto de vista pericial y no deja ningún tipo de dudas. ¿Por qué? Porque cuando se evalúa una autopsia que te da tres claves, te da la data de muerte, el mecanismo de muerte y la causa de muerte, se hace todo un estudio de las lesiones pre y post-mortem, es decir, anteriores y posteriores a la muerte. ¿Por qué marcó esto? Porque como en el caso de Fernando Báez Sosa, lo que se evalúan son las lesiones en el cuerpo. Se hace toda una evaluación de lesiones, se sacan radiografías y se evalúa si esas lesiones son solamente lesiones que pueden generar un daño, pero no generar la muerte. A Tomás le dieron patadas, le dieron trompadas, le dieron botellazos, pero la autopsia despejó cualquier tipo de dudas y fue específica. La autopsia dice, la causa de muerte es producto de una herida punzocortante, es decir, una puñalada con desplazamiento, eso se llama cola de ratón. La autopsia marca que la puñalada es con gran potencia, con gran fuerza, con gran profundidad, es decir, hecha por alguien que apuntó el cuchillo y descargó todo el peso de su cuerpo. Tenía la intención de matar. Del medio, sí, teniente, por eso estoy tratando de ser lo más descriptivo posible. Tuvo una puñalada dirigida al medio del pecho, por lo tanto lo hablábamos con los familiares, el cuchillo hizo una gran fuerza para perforar toda la línea de costillas y de protección natural de los pulmones y del corazón, e ingresó a la altura de la aurícula derecha. Por eso la autopsia habla de laceración. ¿Qué significa eso? Le apuñalaron el corazón a Tomás, que le provocó un taponamiento cardíaco con una hemorragia interna y un shock hipovolémico. ¿Por qué marco esto y por qué soy tan específico en la cuestión técnica? Porque esto, dejando de lado el vocabulario médico legista, esto significa te doy una puñalada en el pecho dirigido al corazón para matarte. Acá no hay ningún tipo de dudas, es decir, la persona que ejerció la puñalada sobre el pecho lo quiso matar. Es decir, el objetivo final de todo este grupo fue matarlo, no golpearlo, no lastimarlo, sino acorralarlo. Eran cinco contra uno por lo menos y uno de ellos sacó un puñal para matarlo, con una puñalada en el corazón. Y eso es justamente lo que escuchó el papá, el informe que le dieron, y esto decía el papá es de Tomás. A ver. Que se haga justicia. Porque yo me fui de Santa Teresita, estoy en la casa de mi novia, que es la única que me tranquiliza y no quiero ser cargada. Te digo la verdad, que soy sincero, quiero justicia. Porque si no la hacen la justicia la voy a hacer yo, y no quiero que pase eso y darle un sufrimiento más a mi familia. Me estoy conteniendo, todavía no caí de lo que pasó. Me sacaron a mi bebé, me lo mataron. Más de nueve cobardes, porque son más. Y nadie hizo nada, solamente quiero justicia. Terrible, Ignacio. Una familia completamente destrozada por un hecho que era totalmente evitable. Y ahora estás esperando que traigan a las bestias a ese lugar. Sí, porque luego de la marcha que hubo y de algunos incidentes que se dieron anoche en la Comisaría Primera de Santa Teresita, un poco por decisión del fiscal general de Dolores, el doctor Escoda, y también del superintendente Jaime, que son las dos máximas autoridades que hay de la región, se resolvió durante la madrugada trasladarlos a distintas dependencias de la policía para tratar de descomprimir y evitar que los incidentes tuvieran una escalada mayor a la que se generó anoche. Por eso, fueron llevados a distintas dependencias policiales, luego los concentraron en la Comisaría Segunda de Mardiajó, y ahora los van a trasladar aquí, donde estamos ahora en la fiscalía, justamente para que se haga la indagatoria. Estamos en Mardiajó, y luego van a quedar alojados en la Alcaldía Sexta de Dolores, que es el mismo lugar donde estuvieron detenidos los Raivier por la causa de Fernando Baez Sosa. Los dos menores se negaron a declarar frente a la Justicia Penal de Responsabilidad Juvenil. Vamos a ver cuál es la actitud que van a seguir todos los adultos, a ver si se ponen de acuerdo, si vienen con abogados en común, si hay algún tipo de estrategia, o si no, cada uno de ellos van a tratar de sacarse de encima la muerte de Tomás. Pero hay que tener en cuenta que entre los seis que van a venir acá, hay tres que tienen un vínculo de sangre, que son los Copelian. Hay uno que es el padre de 57 años, y los dos hijos de 21 y de 27 años, los Copelian son familiares de un policía de la ciudad de Santa Teresita. Enseguida estamos con vos, esperamos tu llamado para cuando se produzcan novedades, Ignacio.